De regreso a este programa Hablemos de tu Dolor, hoy hablando de la fibromialgia, mito o verdad. Estamos hablando de las causas y la definición de la fibromialgia. Y estamos viendo una de las presentaciones en las que yo he ganado premios en Europa, Centroamérica y Suramérica. Y hablamos sobre desde cuándo comienzan estos nombres, esta condición. Y dijimos que el señor Guillain Duvaux en el 1562 habló sobre que era una enfermedad reumática. Pero luego pasaron los años y un hombre de apellido Vallez, de 1841, dijo que no, que era una enfermedad neurológica. Beard, en el 1880, dijo que era una neurastemia. Gobert, en el 1904, dijo que era un problema de fibrosis. Y en el 1929, Murray, dijo que era una miofibrositis. Pasamos. Esto continuó. Pasaron los años. En 1930, cambió de nombre. En el 41, cambió de nombre. En el 1950, se dijo que era una mialgia por tensión. Müller, en el 70, dijo que era una tendomiopatía generalizada. Y Bench, en el 1976, dijo no. Esto se llama una fibromialgia. Pero cuando seguimos estudiando y analizando la enfermedad, pasamos. Vemos lo siguiente. Pasamos a la otra. Vemos que la fibromialgia, su etimiología, nos dice que no es un problema reumático, ni es un problema artrítico, sino que fibro, viene de fibra, mialgia de dolor, dolor en la fibra. Pero la fibra no duele. Lo que duele es el nervio o los nervios o los micronervios que van a través de la parte muscular que al momento en que recibe un trauma o un proceso infeccioso o un problema de tensión emocional sobre esa área o un problema de inmovilización, ese nervio se irrita. Al irritarse, entonces produce el dolor. La próxima. Vemos entonces que la fibromialgia se conoce como una, erróneamente, como una enfermedad reumática que se caracteriza por dolor muscular. Ese muscular, dolor muscular, dolor crónico, sin una causa física aparentemente clara. Y digo aparentemente clara, porque sí hay cuatro razones que vamos a ver hacia adelante. La próxima. Vemos entonces que la característica, el rasgo más característico de la característica de la fibromialgia es la presencia de puntos específicamente que describen, hacen que el área se afecte. Ahí tenemos los puntos donde cuando la persona llega, el paciente llega a la oficina del médico, esta vez el paciente dice, mire, me duele aquí en el área del codo, me duele aquí por el esternón, me duele el cuello, me duele en los hombros, me duele la espalda alta, me duele abajo en la espalda baja, debajo de los glúteos, las nalgas, detrás de las rodillas. Y entonces cuando empiezan a presentar esos síntomas, el compañero médico dice, ah, pero usted lo que tiene es una fibromialgia. Pero en ningún momento posiblemente le hace, ¿y cómo comenzó esto? Que es lo que dije en nuestro programa pasado, que uno de los problemas que hay hoy en día, es que al paciente no se le interroga, no se le busca hacer un historial correcto. Y a veces se le interroga y se le oye, pero no se le escucha. Porque una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Usted oye muchas cosas, usted me está escuchando, pero está oyendo otros ruidos alrededor suyo. Pero desgraciadamente, la clase médica moderna ha dejado a un lado el escuchar al paciente y solamente lo que hace es oírlo. Le dice, ah, pues usted lo que tiene es tal cosa, aquí tiene la receta. Vaya, tómese esto y nos vemos en una semana, dos semanas, hombre. Por eso es que llegan a mi oficina montones de pacientes con montones de frascos de medicina. Y le preguntan, ¿cuál de esas medicinas usted se toma? Me dice, yo me las tomo todas. Pero ¿cómo usted se las va a tomar todas? Y es porque le dan para cada sitio, para cada causa, le dan un medicamento. Le dicen, ah, usted lo que pasa es que tiene un problema emocional, pues tenga este antidepresivo, este sedante. Ah, no, usted lo que tiene es una inflamación, tenga este antiinflamatorio. Ah, lo que usted tiene es tal cosa, tenga este medicamento. Ah, lo que usted tiene es una gastritis, tenga para que se tome la gastritis. Y le siguen aumentando. Pero la raíz del problema nunca la tocan. Y entonces el paciente comienza a tener montones de problemas, empieza a tener montones de complicaciones, porque la raíz principal nunca la han tocado. Digo, no, tiene fibromialgia, tiene que aprovechar a vivir con esta enfermedad. Falso. Eso es incorrecto. Esa es la forma más de sencilla de decirle a un paciente, mire, yo no sé qué rayos es lo que usted tiene, pero tómese esto a ver si le ayuda. Basta ya de eso. Basta ya. Entremos a la realidad. Por eso dice, esto es mito, es una realidad. Si seguimos con la presentación, vemos lo siguiente. La próxima. Vemos, pasamos aquí, ahí tenemos la cabeza, mire los nervios que están, van hacia la cabeza. Luego entonces, los puntos del cuello, mire los nervios, las raíces, estas son ramas, estas son las raíces donde está el ganglio. Tenemos también el área de los hombros, mire la raíz que viene hacia acá, estas raíces donde se produce el dolor. Vemos el área de las costillas, los dolores a nivel de las ramas de las costillas, pero la raíz está en el área ganglional. Vemos el área del brazo, el dolor viene por aquí, pero la raíz está acá arriba en el cuello. La espalda, la espalda alta, vemos que están, los dolores son en la espalda, pero las raíces son en las mismas áreas, de las áreas intercostales. Vemos el área del glúteo, las raíces se encuentran aquí, en la espalda baja. Vemos el área de los muslos, vemos acá, pero las raíces son estas que están aquí, igual que en las rodillas, las raíces, están acá en las rodillas, pero estas son las raíces. Entonces, si el compañero médico no conoce la neuroanatomía y la neurofisiología, sino que lo que hace es que oye al paciente, pues nunca va a saber qué es lo que realmente está pasando. Y ahí es donde nosotros entramos con la terapia electroneuro-medular. Pero vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video